Rusciano eh, Rusciano Venga, 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 venga Marca rápido el lado aquí Esperate, esperate, Marco ahora, esperate Tengo un clérigo, tengo un clérigo Ok, ahí está el 1 Me falta un, me falta, son dos clérigos que yo tienen Mira el clérigo sabe, el clérigo no sabe moverse bien ah Ah, sonen, 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 sonen Ok Bien, la tarde se hace Queme el 1, queme el 1, queme el 1 Huevón, como lo pararon, huevón Bodyguard, bodyguard al 1, al 2, al 2 Queme el 1 Tira, 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 tira Tíralo ahí, bien, bien, bien 3, 3, 3, 3 Si tiene bodyguard, huevón Queme el 1, queme el 1, queme el 1 3, 3, 3, 3, 3 ¿Amongas, covid-19 Se vuelve 3,6 Le meten pa noble Se vuelve, se vuelve Se vuelve, se vuelve Lo sin Andres, lo sin Andres Se mueve 3, se mueve Ok, hay luna, hay luna Listo, listo, listo Ya, 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 ya. Es muchísimo daño el que recibe Andrés Ya me bajaron esos tíbulos Ponete scroll, ponete scroll, ponete scroll, al medio El 2, el 2 vino, el 2, el 2 vino El 2, el 2, quemulo, quemulo, quemulo Ah, tienen show roof, boludo, con razón no entra el anterior Regrupemos bien, regrupemos, esperamos los skills, esperamos los skills wey ahí esta el 1 si si esperame venga cojamos puntos cojamos puntos que esta duro este grupo si si es que ellos son duros no son fáciles esta gente esta gente nos hizo 40 el otro día antes de perder pero no teniamos a Tila ni a mi ni a vos ni a mi no las portas venia las portas de coliseum venga vamos si con winter tenemos que empujar ahora vamos ok venga venga bien hecho ellos igual tienen ventaja casi vamos arriba vamos en el centro en el centro vamos soy terrestre 1 soy terrestre 1 que ven clary que ven clary lo que hace clary matenlo 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 el 3 esta todo si el 3 esta contigo que me da el 4 le pongo el inforno Cuatro muere y dos vueltas ¡Vamos! ¡Motalo! Le doy rest, le doy rest a Sazer Le doy rest a Sazer, sigan, sigan ¡Venga, venga, venga! ¡Eludo, eludo, eludo! Regrupamos, 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 todos juntos ¡Todos juntos! ¡No! ¡Venga! Por lo que viene en la caja tenemos que... ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Se acabó! ¡Mátanos! ¡Quémelo, quemelo! Ya los curaron ya Ellos saben que viene en la caja Por eso regrupamos bien ¡La caja, la caja, la caja, la caja! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Aguántelo ahí, aguántelo ahí! ¡Yo cojo de este lado, coge tú la otra! Los muchachos que lo aguanten ahí Me bajan el susto, me bajan el susto ¡Veinticinco cada vez! ¡Ey, me toca esta mierda! Aguanten a que tiren un fiar y... Agarran la caja ¡Ya, ya, ya! ¡La cogí! ¡Ya, ya! ¡Vien! ¡Ven al medio, ven al medio! ¡Ven al medio ahora! ¡Ven al medio! ¡Todo el mundo en medio! ¡Todo el mundo al medio! ¡Vamos a la base! ¡Tendría que haber tirado aquí! ¡Si! ¡Está bien! ¡No importa! ¡No importa Juan! ¡Ven a la otra base! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que así si Andrés lo fidea, lo mete adentro! ¡Vamos a la base! ¡Venga! ¡Cera de la base! ¡Venga! ¡Venga! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡Que no nos cierren! ¡Cogimos la otra caja! ¡Así que estamos bien! Venga, no lo vas a hacer, venga Te lleno, te lleno, estoy pasando bien, te corto, no lleno No me cayó ya Como ellos tienen Por los bichitos Claro, marico, no estamos matando a nosotros Estamos esperándolos Una vez que los limpiamos, tenemos que limpiar los atos Si Hay que eliminar Hay que silenciar todo el tiempo Escuchen esto, chicos Hay que silenciar todo el tiempo al 2 El 2 no puede quitar, porque el Chorus los está salvando André tira Fier, pero el Chorus los salva Ahora lo que vamos a hacer André, tú tienes tu Fier en Cooldown Ok Ok Ok, mira Sase, cágate de lo Oíte Sasex, eres uno, target uno Sasex Ok, vamos allá, vamos arriba Vamos, vamos, vamos Voy loca aquí El Templar es MR 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 Vamos Luz, no gusto Lo matamos Uff, le dio bodyguard Hazlo, 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 hazlo Bien ahí Quémelo, quémelo Quémelo, quémelo Ah, quítalo, quíta Ah, quítalo, quítalo, tira Si, 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 pero se muere, se muere Tiro aquí Ok, al 3, quemen 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 al 3, todo el mundo 3 Si, 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 si Ok, quemen al 5 Ok, quemen al 5 El 1 no tiene más joiners El 3, el 3, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1 Bien jugada ahí, bien jugada ahí Ok, tenemos otro Si Vamos, mantenga el templo así ¿Cómo que aguanta tanto de tipo? Todo MR, todo MR Mira, mira, se te lo va a despegar Tíralo un FIA, Rante Si, está bien, ya Tíralo un FIA, no lo dejes escapar Tíralo un FIA Qué asco, ¿cómo aguanta? Se tiró todo Se tiró todo, se tiró todo Le tiró todo, sí Ah, ah, chicos, hasta Chicos, chicos, los Witchers, los Vision Estamos haciéndoles más kills Pero no tenemos mucha diferencia en puntos Vamos, Witchito, Witchito Ok, vamos Venga, venga Vamos, vamos, que no tienen Templar Vamos, que no tienen Templar Vamos, que no tienen Templar Vamos, rápido, rápido Muy bien Me quiero el 1 de una entrada al fin Si, si Claro, ya se tiró No tengo, no tengo el 2 Al 2, al 2, al 2 Se quedó el 2, se que Mátenlo, matenlo Entra, entra, entra Mátenlo al 1, matenlo Mátenlo al 2, matenlo Ok, quema el 1, quema el 1 Quema el 1, quema el 1 Ah, todo el tiempo para, todo el tiempo para Quema el 1, quema el 1 Quema el 1, quema el 1, quema i al 1 HANA MAUTEN No puedo, me matan, me matan. Yo lo riego, yo lo riego, yo lo riego. Juan, freeseado uno, Juan. Vamos, que se mueve el uno ahí. Bodyguard, bodyguard, bodyguard. Ahí está, lo bombeé, lo bombeé. No, no, yo lo bombeé, fue. Yo lo bombeé, yo lo bombeé, yo lo bombeé. 3, 3, 3. Mantén el 3, mantén el 3, mantén el 3. Losi, 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 le estoy tirando losi, seguí curando. Viene la caja, que no coja la caja. Ahí están las cajas. Cójala, cójala en la caja. Aquí viene el 1. Coja la caja, coja la caja. Vos un mine, que hágate de las otras cajas. Voy, voy, voy. Ahí está. Mata el 1, mata el 1. Aquí, se regaló el 2, se regaló el 2. Eh, vámonos de aquí, venga. Acá viene, vámonos. No nos conviene, no nos conviene pelear aquí. No, no, no. Vámonos. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. No, uff. No te quedes con ese atil. Váyanse. Váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. 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 Va a la base, váyanse. Váyanse. No morí aquí. Señores, ellos le están dando el cunas, eh. Empezan a darle a cunas ellos. Empezan a darle cunas. Tenemos que matarlos. si, ellos van a querer matar cunas vinieron, vinieron que no nos cierren, que no nos cierren que no nos cierren, que no nos cierren no, loco, un heal, un heal, loco, la puta madre como puede ser que el heal no me queme en 2 segundos vamos, para yo el 3, el 3, el 3 mierda, el 3 crecerá el 3, el 3 que se muere, que se muere ahi esta, quemen el 1 quemen el 1 el 2, quemen el 1 yo voy a dormir el 1 ok mantén el 4 que me levanto el 1 queda arriba el 1 queda arriba el 1 queda arriba el 1 queda arriba no, el 1, el 1 te queda tirado el 1 vamos, bien ahi esta quemelo quemelo ven, ven, ven vamos maten estos puntos estos puntos estos punticos con quita el QUNAX con nadie con nadie con nadie No lo persigan para su base, dejan que ellos vengan, quien cogio la bomba? Yo no Mierda Sassy, tu no las rolías de la bomba Sassy Mierda Dice Barky que tenemos que obligar a usar el Chorus con el DPS Ya ya ya, ahí está, vamos Resetén el boss, resetén el boss Yo tengo... Resetén el boss Tengo freeze Aquí vienen, a la base 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 Espere, espere Hay que tener cuidado Juan, porque ellos pueden empezar a darle el bicho al van a matar Pero... Tengo el bicho No se metan ahí adentro, no se metan Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ni siquiera están bujeados algunos de ustedes Los bicho, los bicho Los bicho Me parece que el Sassy anda en high por aquí Ok, lo que voy a hacer es... ¿Cuántos cleric tienes? Tienes uno, no me no? Marico, soy Tarrion tú ¿No? Ok Freezer el cleric, Juan Voy a freezerlo Voy a freezer el cleric Si, vamos a matar a Sassy Soy Tarrion uno, bebes Ok Eh... Tírate los ojos vos Umires Yo quiero saber de tal sí Ahí está, está, es mi turret Ok Ok, escúchame, escúchame Sassy tiene insta Sassy ¿Tú tienes Sassy de qué Sassy ahí? De área No insta, no insta Sí, sí, no insta Venga, venga, venga Sassy que haga Sassy Primero Anexa Tienes Brilliant Protection Si tengo Ok Esta fighter es de Brilliant Protection Marico Ok, aquí vamos No tenemos mucha idea Todo el mundo quemenlo, Juan Todo el mundo quemenlo, quemenlo Juan, Juan No, 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 no Dorme, dorme, dorme Freezer el uno Freezer el uno Manten el tres Manten el tres Bien, bien, bien Manten... Al otro El uno El uno está completamente en Fiat, eh Para usar el Grimio, no El Grimio en puntos El Jani ¿Qué es el Jani? 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 Puntos, puntos, chicos Puntos, puntos, puntos Puntos, puntos, puntos Puntos, puntos, chicos Puntos Ay, mierda Ya, ahora tengo el... Tengo el... 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 Ok Si, pues yo voy a bombear ahora a su clérigo Ahora Sería bueno irlos a bloquear Bombearlo ahí A su clérigo Limpiarlos, bloquear Y matar el Kunax Si lo hacemos bien... Si lo hacemos bien... Si lo hacemos bien, marico Si se puede, marico ¿Tienes una bomba o no? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Ok Ahí voy Go, go, go Bombeamos Me la aguanto, me la... Vamos No se muro entero Mierda, me la aguanto Bodyguard, bodyguard, bodyguard No, enteramos de igual Matenlo, matenlo Matenlo, matenlo Que Andres lo dispelee, que Andres dispelee, bodyguard Que dispelee, bodyguard Que dispelee, bodyguard Nooo, perdón Te estoy dando los, si Andres Bueno, no, 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 no Al 3, al 3, al 3 Si, 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 si Si, si, si Allah Al 1, al 1, al 1 Al 1, al 1 Al 1, al 1 Al 1, al 1 Si, 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 si Tiene bodyguard Al 1, al 1, al 1 Al 1 ahora Vai trácalo, corre, corre, corre Marico, el templar es el que me ama ¿El templar? Si Quemen el uno, quemen el uno El uno ¡Bloqueados! Si, ok, bien ahí Ahora el uno, quemen el uno Quemen el uno, quemen el uno Quemen el uno, quemen el uno Uff El uno, quemen el uno Quemen el uno, quemen el uno Le estoy dando rest a Andrés A Sácer le estoy dando rest Seguí curando base Quemen el uno, quemen el uno Quiero un fiel acá Quemen el uno, quemen el uno 5, 5, 5 5 No me da tiempo matar Kuna, así que víanse de eso A nuestra base, a nuestra base Puntos, 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 puntos Si, los puntos de nuestra base, venga Quédense en abajo que Aún no llegan, aún no llegan Aún no llegan, aún no llegan Aún no llegan Aún no llegan Aún no llegan Vámonos, vámonos, vámonos Ok, tengo todo up, menos Sack, Kitar y BP Ahí, todo lag ahí Venga, venga, venga No se dejen acá Ellos van a intentar el lock y el kill al Kunax Si Se tiraron, se tiraron Se tiraron Se tiraron Salgan de ahí, salgan de ahí Salgan de ahí, salgan de ahí Necesitamos un fío aquí El 3 quiere... El 3 Los tiro, los tiro Los tiro, los tiro Se han lanzado El 1, quemen el 1, quemen el 1 Quemen el 1, quemen el 1 Quemen el 1, tomando el 1 El 2 lo manda a la base Bien, bien, quemen el 1 ahí Ahí le pongo fiera luna, fiera luna, fiera luna Me tiraron, me tiraron No, 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 no Si, si, no importa, no importa No importa, ya Ya ganamos, ya Quemen el 3 Quemen el 3 No, boludo, cualquiera Yo lo arribo, yo lo arribo Yo lo arribo Que estoy sanitado, ah Ese maldito Templar Me jala pa' todos lados Poco más me va a llevar a su cuarto, weón What the fuck, boludo, de cuando me tomas No mueran, no mueran, no mueran No mueran, no mueran Porque podemos perder, eh Se están dando muchísimos puntos con los kills, boludo Ahí, Blendeo, ahí, Blendeo Date rest Date rest, date rest Date rest Tentro Vamos a matar el 4 Boludo, 4 mil puntos les dio Andrés, boludo 4 mil Dos kills le hicieron No, 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 what the fuck? Puede ser, instant lead, instant lead Ah, no, 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 no Ah, al 1, al 1, al 1, al 1, al 1, que... Quemen el 1, quemen el 1 Levantaron Vamos a matar el 1, muchacho Van a matar André, van a matar André El templar no me suelta, no puedo hacer nada si el templar no me suelta No boludo, ¿de cuánto me matan tan rápido boludo cualquiera? No me dejan ni levantar Oh no no Andamos, andamos ¿Estamos haciendo? Sí Mierda boludo, ¿qué es eso? 14, ¿qué hay del 8? ¿Qué fue ahí? Muy buena, muy buena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?